¡Suscríbete al canal! 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 ... Yalo Nunto Alkafo Muleleko Ayemunel Doku Allefta alona Fode Danjo Ayemunel Doku URR Fode Danjo Felentin Afintitale Aya Befo Kuno Singona Dampango Meye Kuno Nafa Kuno Ewo Lonne Sayeng Ala Jibbe Men Diata Liye Ala Ke A, Antele Alo Membal Na Falade Membije Aya Ke, Aya Konti, Aya Dulal Konti Mota Sosola Mwote Fintila Kafoko Fode Danjo Ye Memfote Ng Aman Soto Sayeng Nale Fode Danjo Bondi Je Ale Momokije Sama Mwokana Komplein Nteliye Wole Sotembe Memfola De Sama Mwokana Naja Ye Komplein Sanji Kilin Sanji Fula Sanji Saba Mwokana Naja Ye Komplein Kafung Wole Adunta Jana Abuta Jana URR Kondo Kansulu Kamunelo Soto Dunta Jana Abuta Jana Mwokana Naja Ye Komplein Nale Alla Mwokendo Bondi Dipite Karte Fayo URR Ariya Lamo Kendol Be Bondi Melka Montako Sidi Ajaata Ay Katow Menke Wuldi Altele Be Yajele Aka Loo Wuldi Dingo La Kuala Nyameng Al Be Yajele Aliye Bondi Wofode Si Se Sandu Ay Katow Menke Al Be Yajele Wadipite Nying Al Be Yajele Aliye Bondi Al Be Yajele Aliye Wadipite Kendol Membe Bondi Bi Alka Wole Komplein Al Tata Mwola Nafe Jemeli Alonko Mwumunel Lamo Dipite Mwoto Mwumunel Aliye Wole Samba Dipite Mwoto Ila Haji Womenti Wole Mu Ibe Mensotola Ninkaro Fate Ibe Mendu Ndele La Poshokono Nimbuli Wulindi Watosita Memu Bankola Nafati Memu Mwanki Bankola Nafati Ila Haji Tijibuli Wulindo Droyye Bula Wolda Bi Al Filenting Me Yoka Rtefa Yoka Nale Na Mwumumu Base Dingoti Kana Asi Ye Bulo La Nyoka Telefono Ta Ye La Family Call Base Ye La Mall Call Ye Teroll Call Ye Kanonte Wall Call Nyimu Eleksyonol Ti Me Yalonko Al Fangol La Kuale Mu Mo Me Yalonko Bi Al Filenting Aya Kondi Ni Yawa Sindiko Tenke Sanji Do Sanji Nani Do Altele Jikita Mena Abe Kukene Le Menta Mbeta Wola Bi Al Filenting Aya Eksperiano Soto Asita Nyin Sanji Nano Mena Kata Sanji Lunu Aya Ferrol Mensota Aya Eksperiano Men Soto Bi Al Filenting Aya Kata Kualke Sayang Akuma Asetale Anin Banda La Bankol Bulo Kadu Nyokono Nia Wasindi Sanji Lunu Na Hala Ite Jikita Mune La Abe Kata Kujuma Ale Kela Ite Yalone Kwa Emenke Kiling Asakeno Fula Kata Fosaba Kata Fosaba Kata Fonani Nia Mokuto Na Feje Watu Jumale Wabe Kua Bondi La Nyokono Watu Jumale Wabe Dua Kua Kumasela Watu Jumale Shakatuma Wabe Siri Mpati Yola Pati Yome Yalonko Sobe Yaa Ali Ajele Ikoni Yedipitelti Yala Ibe Dukwakelele Sayang Ali Yedipitelti Yala Yemuneleke Mbal Danila Al Kana Kuke Mbasa Bula Sama Mwolbe Jelalala U R R Mbal Danila Al Kana Kuke Mbasa Bula Sama Mwolbe Jelalala U R R Mbal Danila Al Kuke Mbasa Bula Sama Mwon y el gobierno de la economía Npp, Npp y Mokendo bondale y ejeta, mofo, ngo nafale, ngo nafale yjebri ni alie Fode danjoke chechen manote ali ya moile a problem nafe URR Ali ya moile a ICR, kungol takindinyola Ali ya moile a Badi ngol takindinyola Ali ya moile a nafiki yake URR Nenamaa mwai Unyato nkasyifale bete yata tundola Bi a friending aba kondikang Aye katakuol minki Nying amanki aplayle yafode Nying amanki Omar le yafode Nying amanki Usman le yafoo Afango le yafoo Te m凣í a tu Jane doble solo de 59, entre 19,000 увелич friends Aristotle, El amor en quien démasse su influencia su bonitaitud zaten. Todos tienen su def ONE que говорят Slsososososososososososososososososos washingensas sonidosososos filles su 2010 para el Care sukcesos, No, no. ¿Cuál es el nombre de los trabajadores? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. colo y tolga su coton colo jubelle co jie la mona volante jie la mona forma de sucre rodilla roba djong koka bakalabana domanda en kakao love su coto wadjiga romba djong koka bakalaman porque siriwa bota su controle iru a su coto le vola neba djong kolo ni El Número de la Cámara. presidente mpp nico balola moted angula el aparte of animal come on con a formular de tala jimbal de tala mancaba con a men barbara a inamu y kaka canapati yolo momentan yeno dvd a la waka canapati yolo para udp leke ike ike presidavati udp uleke presidavati momo manye informe koto wallahi ama la fila aki nene lekoi yaya nene nene tonial e-mailo et a lona fana because model bay udp wole kella nafoulo dundi udp la ayatara et tolfond bogata rallye de fonds commensi dc benyame mkwoye de fonds et lakoumoli jabila cdc semeyalon di tiamani alabir kamerak anto fordma mpp nko lkoo et tolna nama cdj en cuanto a barcelé camo en pipi letty cdc a camo en pipi letty falle me ya lo di bagno nbp un corte de forma 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 de diamo mole que le diamo me barry font 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 beaucoup de cantela bukaya djebu que ya djubé était candidato le menu bello de gambia bien con el gobierno de la npa y alonc que le ponye killing me amené en pico aloncada más en cincón de 6 a nombrado de la npa y todo el mundo en pico de la npa y aloncada y no falló la feta la lea fueny because ibu fai en pico nana taflante ko ibu paye en pipi never ibu fai mantara no barro ibu paye no man barro support backer badi tenu barro Bakar Baji nana mamparo support Biri ya approach America le ya Taya ke minister ti Wale ya saundi kata baro Ananamantara NPP do No doto Ananamantara baro support kan doto Si dixise ananamantara jie doto Si dibe doyle Mkotwe ya folofo UDP wo dukare mko eko Ila nyusukoto Ibota nyusukoto mentake pale sino lale Tukare sabari Jiyota yeming Ila nyus diya la Tukare Nnajele Bualbe nyotofo la NPP nko luko amad jiden Nala moulube karté sangolla Ya wala fode Alila mwe Asalamu alikum kafusebemamoul Afa asalamu alikum Asalamu alikum kafusebemamoul Kavu Mwokendo Kavu Kavu No opositivo La otra especie Los policiales van aowany El otro parán awend bellas El otro tipo El otro tipo De todas las batidas El otro tipo El otro tipo alcané bote evocan o la animación de malo si uno a la edun ha de maduro conora bull marcal el club cada maduro son domo kakakak a y tendu co symbol kawa finio caman bta las y más que más ober al tejeno la honey al tejeno la gambia gambia bill de la waleight el encorco cita ní 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 a la pétrola fata lola gel dolmenu monsil mordor confondable missile mola a bendale toson de moco namantar a jet a montré a jet vola nina coro que dobe jenino maya bel courant no fueron contenta canta 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 cannyo el funk ya un gafo el marco llena de la canadie mome alonco y tena noma alato fuebe tayla sabala foro kebaba koto sanjita warula no me odlai gambia gambia a manka tico alfa kende balbe farin gambia alka bule la keneng alka Alfa al neng Ando y kabambu NPP le coma NPP masa kunda Teple ya mira nyimbesa atolwati Alfa al ubulita Alfa amu colorful ubulita Iko ya ya jame solo sandemfreo Wara kendo Parali ye buse kumotodokola Ye kebal sika ye filfirindiye Faituro kolkono Itaati ilandi mile tu Ndoloko nga anteosite ngafonga ya ya bondi Nga ya ya bondi atoloko Kibala taro wakibala wabata Wabekala kensa walti atolila Time uproka enjoy atolila Enjoy atolila umonomi umono manka Dato lokono kono wata ala manso Hani Woto kawandila lkame mfonye kanye nye 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 mwo fata doa bantale kubi kiti te lakira Ndiye Wala menka foka ala 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 Hakilo utu nyo hakoto Ndiye ala dente si jamfuna man Paral damali ala hakilo utu Ndiye ala kanadu nyo hakada Ndiye ala kare nalaka walefonyi Pari luolu luolu nende Ton katara dundi nyo hakada Ala la luolu luolu Ton katara dundi nyo hakada Mbe nyotumila Mbe wulia la la nyola Mbe kambakata wala nyola Mbe faniya la la nyola Mbe jeno la la nyola Mbe sunyaro la la nyola Mbe tapaleya la la nyola Fema fennaa bela nyola Ndiye ala ni nyo Mbansatara lrakkane Ndiye ala yusu w lire Ndiye ala kou ما katal fo Mbansatara lwa ba asafekane Mbe kambakata wala Be nkontibu lalo la You mal ki yama Ndiye ala nd Breath Fo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 la sede al corano y walefo wallahi atila mutuwa nyakita abote mime mfala udp nkoli al fundi al fundi dunia yalije aleta al candidato nominate doma yang kubadabo ini la campanye timo mumu be al haji yusufa chamla nyaton kaya koto mfala koto ke kendo aleta alia la candidato yang kubadabo alia nominate aleta konton soko politiko kanole